Hola, soy el doctor Adolfo Cabarcas, especialista en medicina funcional y nutrición, trabajo en la clínica Medellín del Poblado, tengo siete años de experiencia en atención de pacientes con riesgo cardiovascular y problemas nutricionales. La resistencia a la insulina es una situación muy común actualmente está dada por la aparición de insulina en grandes cantidades asociada a una respuesta al consumo de carbohidratos. Estos carbohidratos pueden ser simples o complejos como alimentos típicos, pan, parva, galletas, tostadas, pero también alimentos más de la despensa cotidiana como puede ser papa, arroz, yuca, que están implícitos en las comidas del día a día. Lo que sucede es que el cuerpo está generando más insulina de la que debería y se vuelve resistente a la acción de esta hormona. Por lo tanto, la producción debe incrementarse un poco más y esto genera efectos metabólicos en el cuerpo. La resistencia a la insulina, más que estar ligada a enfermedades, está relacionada a condiciones derivadas de los procesos alimenticios y hábitos que se han desarrollado a lo largo de mucho tiempo en la vida de las personas. Hábitos que se han arraigado como el tipo de desayunos que hacen, el tipo de meriendas que hacen, los antecedentes personales y la propia sensibilidad genética e individual de cada persona. La resistencia a la insulina es una condición que tiende a ser progresiva. Inicia más gradualmente con episodios de hipoglicemia reactivas, también se pueden presentar algunos episodios de bajones de azúcar, se pueden presentar otro tipo de sintomatologías como bajones de energía y algunos otros trastornos metabólicos. Pero si no se controla a tiempo, lo que va a suceder es que los niveles de glucosa progresivamente van a ir subiendo y subiendo y subiendo y esto va a hacer que podemos acercarnos hacia una prediabetes o a una diabetes. Los mejores enfoques que podemos hacer para tratar una resistencia a la insulina están relacionados con lo que causa la resistencia a la insulina. Precisamente la mejor forma de abordarlos con un perfil de alimentación que sea bajo en carbohidratos, especialmente los carbohidratos refinados que había mencionado anteriormente. El pan, las galletas, las tostadas, este tipo de alimentos suelen ser los que más producción de insulina nos producen, pero también está relacionado al consumo de jugos naturales, al consumo de frutas a deshoras o a algunos otros tipos de alimentación que es muy cargada de muchas fuentes de carbohidratos al mismo tiempo. Podemos tratarla también con algunas sueroterapias, por ejemplo, con suplementos, con mecanismos que nos ayuden a darle descanso al páncreas como los ayunos intermitentes, entre otras opciones. También podemos complementar el tratamiento con una estrategia diaria que podemos utilizar para mejorar nuestros niveles de glucosa y de insulina y es preparar todos los días un vasito de agua, un limón y vinagre de manzana, una o dos cucharadas. Tomar esto en ayunas todos los días nos ayuda a que el resto del día, el transcurso o la absorción de glucosa sea mucho menor y que tengamos una mejor tolerancia a lo largo del día.